Bueno, acá estamos en Piedra del Águila. Esto es Piedra del Águila. Miren que lindo que es. Esto es Neuquén. Estamos, no sé cuántos tenemos, pero 200 y piquito de Bariloche. La Región Patagónica. Vamos a ver qué están haciendo los chicos allá. Hay como un lugar donde corre el agua. Tommy, ¿vos querías tocar el agua? ¿Qué hay? Miren cómo corre el agua acá. ¿Cómo tocas el agua? Tocala, pero es transparente.